No importa las apariencias, los que valen son los hechos Para las mujeres el rey, mi patrón soy derecho Todo se dice en el barco, por el trabajo que tengo Cuando me quede atrapado, hay fuertes para la salida Al más de esa pared, con tu cariño se me da herida Y a ti a veces me encuentro, porque es toda la vida Al igual que es mi tierra, sin la cualquiera de amigos Cada vez son de mis socios, chacarán los de los cintos Contar para mil villas, abajo no se revivimos ¡Ey! ¡No te olvides! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!